Este sábado 25 de noviembre, en el Parque Principal de Urrao, se oficializó la entrega de dotación y equipos biomédicos para la S-Hospital Iván Restrepo Gómez. La entrega se hace gracias a la gestión realizada ante la Gobernación de Antioquia y la Seccional de Salud de Antioquia. Básicamente, 36 camas hospitalarias nuevas, 35 computadores, alrededor de 20 equipos biomédicos, dotación de un consultorio para telemedicina y adecuación de una unidad de salud mental. La inversión tuvo un costo de 861 millones, 620 mil 604 pesos, que espera fortalecer las unidades de hospitalización, salud mental y el consultorio de telemedicina. Esa modalidad de telemedicina es una bendición para comunidades distantes porque permite una interacción de nuestros pacientes con especialistas y nuestros médicos vía remota, vía internet, para un buen manejo y evitar desplazamientos que por sí son muy costosos y muy generosos para nuestros pacientes. Tú sabes que le estamos apostando en el departamento de Antioquia a todo el tema de interoperabilidad de datos, pero primero de historia clínica y esta renovación hace parte del proceso y en telemedicina en específico, venimos también soportando la red y el hospital. Con estos equipos se espera facilitar el trabajo para el personal de salud y la atención a los usuarios, inversiones que procuran el mejoramiento de los servicios que ofrece la S. Iván Restrepo Gómez.